Buenos días, gracias por venir. Estoy aquí porque desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio se ha organizado para mañana viernes, día 10 de agosto, la Noche Blanca. Para promocionar el pequeño comercio de Valdepeñas, en esta noche van a participar 60 establecimientos que ampliarían su horario de apertura hasta las 12 de la noche y en el que podrán sacar los percheros a la calle. El objetivo de esta noche es dar un impulso a las ventas del pequeño comercio en estos días que se inicia la temporada de verano y para que puedan iniciar esta temporada con mejores condiciones. En la Noche Blanca participarán tiendas de moda, de complementos, lencería, material deportivo, calzados, menaje, decoración, hogar, floristerías, perfumerías y un largo etcétera. Creo que es el año en el que hay más variedad. Cada negocio eligen ellos sus propios descuentos y promociones y lo hacen según el tipo de producto. Así, quienes visiten y recorran estas tiendas van a poder encontrarse con descuentos desde un 10% a un 70%. Además, también se han sumado varios restaurantes y bares con promociones especiales dentro de este horario extraordinario del comercio. Hay que señalar que no solo es una campaña exclusiva de la zona centro, sino que hay comercios que participan en los diferentes barrios. Por eso animará a la gente también a que no solo se quede aquí en el centro. Hay distintos establecimientos que en los barrios de deporte, de ropa, de hostelería. Luego, la Noche Blanca está siendo promocionada a partir de hoy en los medios de comunicación, por lo que esperemos que también las localidades de nuestro entorno sean informados. Y para distinguir estos comercios lo que hemos hecho es que tienen una moqueta blanca con unos globos y además se han realizado dícticos en los que vienen todos los participantes con el horario extraordinario. También hay carteles para promocionarlo. Finalmente, solo me queda invitar a los valdepeñeros y valdepeñeras a salir a la calle mañana por la noche, recorrer sus tiendas y aprovechar estos descuentos que nos van a ofrecer. Hacemos la extensiva, la invitación a todos los pueblos de nuestra comarca y para que mañana a día 10 se acerquen por aquí, por Valdepeñas. Decirles que también está en su ciudad. Sabemos que somos acogedores y que además, aparte de disfrutar del horario extensivo, pueden aprovechar y tomarse algo en los bares y restaurantes de la localidad. También coincide con una programación de cultura, que danza aquí en la plaza y todo ello suma y además anima para que puedan venir a visitarnos.